Ok, trabajo como animador. Y hace un tiempo subí un video a YouTube en el que mostraba tres flickbooks que había hecho de niño. Y recientemente ese video ha recibido mucha atención, muchos comentarios, y algunos de esos comentarios son cosas como, soy un niño y ni siquiera sé dibujar un círculo, o soy un niño y apenas puedo dibujar una figura de palitos. Así que quería regresar y enseñarles otros de mis flickbooks, incluidos los primeros con figuras de palitos, y estoy tan seguro de que cuando lo vean se darán cuenta de que tienen tanto talento para el dibujo como yo en ese entonces, y no es que más. Y al final volveré a mostrarles estos tres. Así que aquí están algunos de mis primeros flickbooks. Empecemos con mi primer flickbook. Este es básicamente el que considero mi primer flickbook. Recuerdo que estaba en clase y una maestra nos enseñó a hacer flickbooks. Y llegué a casa después del colegio, corté algunas tarjetas y me puse a hacer esto. Y recuerdo que me hacía mucha ilusión volver al colegio al día siguiente y enseñarle a mi profesora lo que había hecho. Estaba muy emocionado con esto. Muchos de los flickbooks que hice eran doble cara. Este se llama el globo, el accidente. Este es de un globo que estalla luego de un accidente de auto. Ayuda. Se va en camilla. Adiós. Y como pueden ver, bueno, mis primeros flickbooks también eran bastante burdos. Justo como este. Estos tipos boxeando. Hombres de palitos. Vean, estos son muy burdos. Pero no importaba porque había algo mágico en ver cómo mis dibujos cobraban vida. Y así es como empecé a aprender a animar. Siempre digo que, aunque solo sepas dibujar una figura de palitos, puedes animar. Veamos, este es de... un tipo talando una calabaza. Esto es... son tarjetas de visita. Mi vez encontramos un montón de tarjetas de visita en la basura. Y pensé que serían perfectas para hacer flickbooks. Y tomamos un montón de tarjetas y las convertimos en flickbooks. Así que este es uno de Tortuga Ninja. La Tortuga Ninja en la parte superior. Y la atropella un auto. Y abajo hay un tanque. Veamos, ¿qué es esto? Aquí hace muecas. Pues sí, cualquiera que diga que no sabe dibujar muy bien puede ver cómo empecé. No están necesariamente en orden, pero con esta recuerdo que en aquel momento me emocioné mucho cuando descubrí que podía hacer cortes, que podía pasar de una toma a otra. Hice esta en tres tomas. A ver, no... no hay nada en el reverso. Veamos. Voy... voy a sacar estos. Este es uno de figuras de palitos. Realmente muy burdo. Creo que a este le faltaba algo al principio. Creo que este eran tres... tres... tres libretitas pegadas. Y le debe faltar la primera parte porque ya está volando hacia el cubo de la basura. Debe haber estado corriendo y tropezó. Creo. Voló y cayó en la basura. Llega el camión de basura y la tira. No está mi cartera. Y luego corre detrás de él. Salta al muro. Y luego se mete en un cubo de basura. Salta, paracaídas y sigue. Veamos si hay algo en él. ¡Op! Hay un accidente de auto. Llega la ambulancia, lo recoge en una camilla y lo lleva al hospital. Y luego se mete a un auto que vuela. Aquí está. ¡Op! Vuela por los aires. Se trata de un helicóptero, aeroplano, auto, barco transformable. Desciende y se transforma de nuevo en un auto y después en un tanque. Este es de los primeros. Esta es otra copia de El hombre de dos cabezas. Mostraré una de ellas al final. El hombre de dos cabezas lo hice para una clase, mi clase de artes gráficas. Lo hice como un proyecto e imprimimos varios. Y... Este... Sí, fue increíble porque pude imprimir varios y regalarlos. Le di uno a mi profesor de ciencias. Ah, ok. Este... Me van a odiar por este. ¿Listos? Las aventuras del hombre invisible. ¡Guau, guau! Aquí hay otro hombre de palitos. El cojín ruidoso. Pone un cojín ruidoso en su silla y luego se siente en ella. Creo que a este también le hacen falta algunas páginas. El levantador de pesas. Levanta las pesas y luego se transforma en un hombre flaco de palitos. Este, ah, es un personaje que solía dibujar. En este avión de papel, vuela hacia su cabeza. Ah... A ver, en este, bueno, iba a ser algo más grande. Pero al final no lo terminé y solo hice estas cuatro páginas. Sí, ojalá hubiera hecho más con ese. Pero veamos. Y... Este... Aquí hay otro que... Ah... Esto se parece al efecto del hombre de dos cabezas donde hay una explosión y luego se convierte en cenizas. Me encantaba ese efecto. Convertido en un montón de cenizas. Vamos a ver si hay algo. No, nada en la parte de atrás. Ah... Este es un volcán alegre y todos mis créditos están enfrente. Pueden ver que una gran parte del papel que usaba se ha puesto amarillo con los años. Lo siento. Me acuerdo que este... Me emocionó mucho. Este chico andaba en una patineta, se eleva, se transforma en una hoverboard, baja de nuevo y vuelve a ser una patineta. Y luego aquí un súper derrape al final. Pueden ver... Sí, se enfoca... Que se levanta el polvo. Pero me acuerdo que pensaba que ese derrape se veía increíble. Y recuerdo que tenía uno... Uno de mis compañeros de la escuela que patinaba. Él quería... Quería comprarme este flipbook. Creo que me iba a dar un dólar. Y... Y yo... Yo casi se lo vendo, pero cambié de opinión y decidí guardarlo. Aquí hay otro. Juego de tarjetas de visita. Un chico jugando básquetbol. Y ustedes ya vieron esto antes en... Mi otro video. Pero pensé mostrarlo aquí porque la calidad de este es un poco más alta. Este es el tipo de la cara caída. Y... Hot dog. Este es probablemente mi flipbook favorito. De todos los que he hecho, diría que este es probablemente mi favorito. Y de hecho hay uno en la parte de atrás. Miren lo gastado que está. El papel en este está muy usado. En la parte de atrás de esta hay otro. Esta araña. Que está bajando. Tejiendo una telaraña. Esto no está terminado. Pero bueno. Y... Por último... La continuación de las aventuras del hombre de dos cabezas. Lo triste es que este fue el único flipbook que hice del hombre de dos cabezas. Al final dice continuará. Y... No continúa. Tal vez algún día tenga que dibujar la segunda parte. La verdad es una muy buena idea. Quizás debería hacerlo. Bueno, gracias por ver. Pronto publicaré otro video con algunos consejos para hacer flipbooks. Y también pondré un enlace a mi kit para hacer flipbooks en la descripción del video. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video.